Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista Salim, este es tu segundo proyecto cinematográfico, platícanos un poco de cómo ha sido tu carrera cinematográfica, creo que inició en 2005, mira te puedo decir que inició un poquito, contar historias para mí inició desde que hice teatro en Londres cuando tenía 12 años, tenía 12 años y hice un poquito de Shakespeare, una parte muy pequeña y de ahí me obsesioné por contar historias, después estuve un tiempo en el CEA y me fui a estudiar a Los Ángeles desde el 89, en el 89 estuve estudiando en un curso que se llama USC Universal que es en estudios universal y en la universidad del sur de California, ahí yo te digo que tenía 19 años, tengo 51 o sea ya es un tiempo y trabajé para la empresa de Walt Disney Company, Walt Disney tenía una división que se llamaba Hollywood Pictures y Touchstone Pictures y yo trabajé en esa división en la mano derecha de la vicepresidente de producción senior de esa división y entonces hacíamos películas como hicimos Jack con Francis Ford Coppola, hicimos The Horse Whisperer con Robert Redford, hicimos Nixon con Oliver Stone, hicimos Ransom con Ron Howard, o sea hicimos, tuve la oportunidad de estar en películas muy grandes y veías todo el proceso desde que se hacía la película, producción, postproducción, obviamente el guión y la campaña, entonces tenías un espectro muy amplio y aunque no aprendes nada más de por osmosis o estar observando, pues si estás viendo trabajar a grandes, entonces de ahí empecé a hacer cortometrajes, hice varios y uno de ellos lo produjo Jonathan Trisman que es el que hizo la película Cadena de Favores. Ese mismo productor es nuestro productor ejecutivo de esta última película y por eso nos invitó a tallerear el guión Dos Años en Los Ángeles y puedes ver que la factura es una es una de nuestros grandes orgullos y obviamente la historia y el elenco y pues todo, gracias a Dios ha ido, la gente ha reaccionado muy padre en cuestión a la película. El manual de principiantes para ser presidente, ¿qué te motivó a esta película? Mira, es la historia de un hombre idealista que quiere cambiar un sistema que ya no funciona y ese idealismo lo mete en grandes problemas porque se logra infiltrar en el sistema y luego las mismas trampas del poder lo empiezan a agobiar, lo empiezan a atentar y son tres mujeres muy diferentes entre sí que lo complementan y terminan sacudiendo al sistema y yo quería decir eso, quería decir cómo, cómo ya no nada más quejarnos sino cómo sacudir este sistema para que, para que algo cambie, porque son muchos años yo me acuerdo que desde que estaba yo en la universidad y yo tenía 20 años decían, no, este, había un poco de apatía por no votar y dije, no, pues no voy a votar, dije, no, 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 ahorita no, vota porque el cambio va a venir después y pues 30 años después no ha habido cambio, no ha habido cambio, siempre son hijos del mismo sistema los que nos van a gobernar, sea quien sea, yo no tengo ninguna preferencia yo quiero un mejor país, punto, no me importa quién lo administre este país es de nosotros y nosotros tenemos que hacer algo al respecto es un poquito lo que trata la película guionista, productor y director, ¿cuál fue la parte más difícil? escribir, escribir, yo creo que, yo creo que nos falta, nos falta mucho conocimiento de guionismo en México nos falta mucha preparación de guionismo en México Hollywood esconde mucho sus fórmulas de guionismo las puedes ver en las películas y puedes aprender a través de las películas pero es una ingeniería que se, que se enseña de una manera muy específica al haber trabajado dentro de Hollywood, pues entendí un poquito cómo, cómo se manejaba esto y cómo son secretos muy enguardados la creación de guiones no lo ves mucho en Europa, no lo ves mucho en México porque son, como dije, son secretos, ¿no? sin embargo, hay grandes talentos que han, que nos han mostrado que sí se puede y que, y que hay que meterle pero no puedes tener cine sin un guion puedes tener muchas cosas, o sea, tú puedes tener no puedes tener, el que piensa la historia y el que desarrolla el guion hace que el cine se haga realidad y la verdad es que, aunque me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado como, preparándome como guionista sigue siendo siempre un reto muy grande ok esta película ha tenido sus dificultades en cuestión de promoción se hablaba que no está censurada por, digamos, digamoslo de una forma habiendo películas de corte similar todo el poder, este, la ley de Rhodes ¿por qué sientes tú que, qué fibras sensibles toca que esas películas no tocaron para que las productoras, las casas de cinematográficas no, no se proyecta en cine? yo creo que tiene dos lados se me hace una pregunta muy interesante porque tiene dos lados un lado es que, que normalmente esas películas vienen dentro del mismo sistema o sea, son como válvulas de escape dentro del sistema y ellos las crean y ellos las controlan yo no soy parte de este sistema yo entré de repente, de campo izquierdo y de repente les aparecí con una, con una película que llega un momento muy importante para México donde las elecciones estaban, estaban generando muchísima ansiedad y yo creo que entre que no soy de parte del, 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 del mismo sistema y que los tiempos estaban muy complicados yo creo que hubo muchísimo miedo muchísimo miedo y este, y simplemente dijeron no, esto no o sea, esta no es tu plataforma tú veías de como quieras, ¿no? y entonces, pues la única plataforma que había era internet y aunque el futuro va para allá yo no quería ser de los primeros porque es muy difícil ser de los primeros ser los pioneros pero pues gracias a Dios la gente decidió o sea, son 2.2 millones de personas que, que han estado ahí cerca de nosotros y que se están acercando al portal y que están dando gracias a Dios comentarios muy favorables entonces, pues yo creo que ten cuidado de lo que deseas, ¿no? porque yo dije, esta película sale como sale y pues terminó saliendo así, ¿no? ok, pero al final de cuentas ser pionero y con ese éxito es, aparte de una gran ventaja es una gran satisfacción ¿cómo puede llegar la gente a ver esta, esta película por medio de las redes sociales? mira, exactamente las redes sociales el, el máximo número de personas que se ha acercado ha sido a través de Facebook entonces tú buscas manual de principiantes para ser presidente en Facebook y ahí mismo dice botón de comprar entonces puedes rentar o comprar y te entras directamente a nuestro portal hay otra manera de llegar que es triple W www.uneivenceraz.tv www.uneivenceraz.tv y ahí puedes entrar directo puedes entrar via Facebook o puedes entrar directo a la página y la verdad es que tenemos ahorita una renta súper accesible tenemos este hemos dado promociones gratuitas que han hecho que se ocorra muchísimo la voz y la renta está muy accesible entonces eso nos ha, nos ha beneficiado porque la gente ve la película la recomienda y han sido maravillosas las personas que después regresan y compran la película después de haberla rentado entonces te puedo decir que bien esta el tema que toca digamos para hacerla un melodrama es un poquito pesado la tuya es una trágico media exacto te hace más ligero el verla ver la película platicanos un poco de la historia y de los actores del reparto claro la tradición en México es un poquito más el melodrama entonces no era algo que yo tuviera como que mucha intención de hacer yo quería moverme para otro lado y entonces por eso nos fuimos a algo que fuera un poquito más que la parte de comedia hiciera un poquito más ágil la parte de la política que es muy densa y después ya entramos a la parte familiar y la parte de personalidades que ya es la parte humana del poder que creo que es la parte más interesante fue muy padre porque en el momento que ya tenemos un guión muy trabajado lo empezamos a mandar al mejor talento posible al máximo talento posible y gracias a Dios empezaron a reaccionar muy bien se empezó a correr mucho la voz del guión que teníamos y eso nos ayudó en muchas partes hasta mismo España en España hicimos hicimos mella o sea si la gente le llamó la atención el guión lo veían como no algo mexicano precisamente sino algo más o menos universal entonces entra un axugalde que ha trabajado en Hollywood llega a Maya Salamanca que es una actriz de muchísima de muchísimo cartel hoy en España y empiezo a buscar el complemento y encuentro la maravillosa Ale Ambrosi que para mí era la terna perfecta y después nos vamos con Aranza Ruiz que es la hija y de ahí empezó yo trabajé alguna vez con el señor Fernando Luján le mandamos el guión estuvo de acuerdo para mí fue un gran orgullo de ahí vino Marco Treviño y luego Pato Castillo y todos se conocían hubo un día que yo estaba en el set que teníamos a Maya por un lado a Unax por el otro el señor Fernando Luján el señor Pato Castillo y Marco Treviño yo me pellizcaba porque decía no puedo creer que tenga este elenco aquí en este lugar o sea era una cosa que por eso regreso un poquito al guión o sea empieza por el guión y termina por el guión ok ¿qué proyectos tienes para esta película? ¿inscripción a algunos festivales? mira como somos una película comercial es la historia de un hombre idealista que quiere cambiar un sistema y que llega y no puede entonces tres mujeres lo complementan y cambian el sistema de alguna manera así de su cinta se hace una película mucho más comercial que una película necesariamente de nicho o de cine de arte como lo conocen entonces no somos necesariamente un producto de festivales somos un producto de salas comerciales nada más que nos cerraron las salas pero somos un producto de sala comercial no vas a meter una película comercial a festivales porque la verdad es que no es lo que los festivales buscan entonces había una excepción que era premios latino de Marbella que premia música y premia cine y entonces ahí nos colamos la verdad fue un fenómeno ahí la llamó mucho la atención nos dieron seis premios y fue el único el único espacio donde realmente nosotros cabíamos en la parte del circuito porque el resto del circuito de festivales no necesariamente recibe películas como la nuestra que son de corte comercial entonces la idea fue pues ni modo cómo es cómo lo hicimos nosotros ya teníamos el presupuesto para salir a salas de cine pero ya que no sales a salas de cine era muy riesgoso aventar un presupuesto muy grande sin saber qué pasa con los portales entonces con la trayectoria de un año de haber estado tratando de promocionar la película y habiendo juntado casi un millón de personas empezamos a hacer campaña en redes sociales y hemos llegado a 2.2 millones de personas que han dicho un comentario le han puesto un like o lo han compartido eso ha generado una base muy importante que logre que casi 100 mil personas ya hayan visitado nuestro portal para compra y pues eso la verdad es que nos hace muy felices es un esquema diferente aparte en el cine normal tú tienes o sea en el cine comercial tú tienes un fin de semana y es lo que te prueba aquí es diferente es como la historia de Netflix aquí es a lo largo de los meses a lo largo de los meses y nos adelantamos un poquito a la historia porque mucho de lo que está en la película resuena tanto en redes sociales como en el presidente que ahora el presidente electo que ahora vino se relacionó un poquito la historia era imposible adivinar qué iba a pasar pero está por ahí un poquito la historia entonces eso ha generado que la gente le llame muchísimo la atención que la historia refleja un poquito la realidad no hubiéramos podido planearlo porque no hubiera dado tiempo entonces es un garbanzo de libra es una cosa muy muy específica vamos a ver vamos a ver toda falta de aquí hasta fin de año tengo la esperanza de que siga creciendo hablas de los complementos de música locaciones háblanos un poquito de la musicalización de esta película y dónde son las locaciones mira las locaciones fueron fue una inversión enorme en locaciones entre las locaciones te puedo decir que mismo los pinos nos permitió entrar a grabar adentro los pinos en el estacionamiento los pinos no entramos a las oficinas pero entramos al estacionamiento grabamos en unas mansiones así muy grandes para tratar de replicar la casa la casa los pinos que es donde llegó el presidente y pero todo es en la ciudad de México tenemos por ahí el hermoso Bellas Artes que nos permitieron ahí un poquito ponerlo tenemos diferentes áreas de la ciudad pero todo se hizo en la ciudad de México en el caso de la música te puedo decir que una de las grandes suertes que tuvo este proyecto es Alejandro de Icaza porque a pesar de que tenemos una canción de Sia tenemos una canción de Sia en la película el resto de la música para mí es un regalo porque Alejandro Alejandro de Icaza es un trabajo increíble increíble o sea ahí sí como que nos escatimamos en cuestión de presupuesto y él nos escatimó en cuestión creativa y se fue algo no utilizamos realmente gran orquesta para grabar la música pero sí se le metió muchísimos layers muchísimas capas y creo que es uno de los grandes aciertos la película es otra película con la música que tenemos por último en cuestión personal ¿cuáles son los siguientes proyectos? yo tengo tres películas que quiero hacer antes de morir ya hice la primera que es Manuel de Principiantes para ser presidente la siguiente se llama El Alba El Alba es una ópera rock es una ópera rock de jóvenes de gente joven que cambia su vida cambia su condición social y de vida gracias a que encuentran la música en un momento en el que está la apatía de los jóvenes y que no ven un futuro promisorio se reencuentran en un ambiente de música y reinventan las reglas de un lugar y amanece por así decir de nuevo y por eso se llama El Alba es un proyecto muy muy ambicioso tal vez más ambicioso que Manuel de Principiantes y quién sabe se vaya a hacer más ahora que ya no soy ya no soy amigo de los exhibidores pero bueno creo que va a haber otras oportunidades si nosotros demostramos que estas plataformas digitales son una opción posiblemente esta película salga en plataformas digitales con unos conciertos que tenemos planeados a toda la república y posiblemente de Sudamérica y Estados Unidos entonces podría generar una base muy interesante en redes sociales para salir con la película y pues dar un trancaso bueno ahora sí para despedirnos la pregunta obligada con el éxito que han tenido recientemente del Toro Iñárritu ¿se ve un Hollywood o se ve un Oscar? yo ya trabajé en Hollywood y la verdad es que creo que mi tiempo se terminó o sea yo ya tengo 51 años yo no voy a empezar ahorita a tratar de romancear con Hollywood porque el valle ya no es no es como que mi interés ya no es lo que me motiva yo ya tuve un problema yo ya sentí esta película en salas estuvimos en salas cinematográficas en Los Ángeles nos dieron chance un fin de semana a salir antes de la elección de Trump y yo ya sentí esta película con público entonces es el mayor reconocimiento yo ya no creo mucho en las instituciones sobre todo por lo que me está pasando igual cada quien habla de cómo le va en la vida pero yo ya no creo mucho en las instituciones yo trabajando en Hollywood sabía que Harvey Weinstein abusaba de mujeres continuamente y lo llenaban de Oscars cada año entonces para mí pierde mucha credibilidad las instituciones pero acercarte a la gente y que la gente te dé el reconocimiento si es algo que te cambia para siempre entonces yo lo quisiera replicar el premio mayor es la gente y he tenido contacto ahorita con algunas personas que hacen comentarios de Manuel de Principián para ser presidente y dicen sus puntos de vista y veo la pasión que les hace sentir y no puede haber premio mayor para mí es eso y ya mis tiempos en Hollywood ya la verdad es que no ya pasó ya trabajé ahí ya sube lo que es y yo estoy en otro en otro punto de mi vida perfecto pues muchas gracias por esta entrevista y un saludo al auditorio de MNI Noticias un saludo a amigos de MNI Noticias muchas gracias por su tiempo espero que vean la película y que la disfruten mucho ok